La Unión Europea llega a un acuerdo provisional sobre el clima. El objetivo es hacer que el bloque de los 27 sea neutral en emisiones en 2050. La UE se compromete a un objetivo intermedio de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de al menos un 55% para 2030, en comparación con los niveles de 1990. Esta ley del clima es un cambio de juego. Hay un antes de la ley del clima y un después de la ley del clima. Significa que si se compara el ritmo de reducción de CO2 en la última década, de 2010 a 2020, con el ritmo de reducciones establecido en la ley a partir de ahora, de 2021 a 2030 nos moveremos dos veces y media más deprisa. Los Estados miembros y el Parlamento Europeo han acordado los objetivos en vísperas de una cumbre virtual de la que será anfitrión el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. El momento de esta ley climática es realmente bueno porque será un mensaje importante para la cumbre Unión Europea-Estados Unidos de esta semana. Y creo que tendrá un efecto en el mundo de que tenemos una ley climática que muestra lo que estamos haciendo, que ha mejorado. Se espera que el presidente Joe Biden revele objetivos de reducción de emisiones igualmente ambiciosos para Estados Unidos en su cumbre climática de líderes mundiales que comienza este jueves. Los objetivos siguen siendo inferiores a los que algunos esperaban, pero tras Trump devuelven a Estados Unidos al combate climático. Los objetivos siguen siendo inferiores a los que están en la ley climática. Los objetivos siguen siendo inferiores a los que se pueden hacer. Los objetivos siguen siendo inferiores a los que se pueden hacer.